Primero las PASO y después las generales, pero que van a buscar lo mismo, ¿no? Representantes legislativos. Tal cual. ¿De qué estás hablando? Y a partir de la semana, ¿por qué quisimos hacer esto? Porque a partir de la semana que viene te vas a encontrar con los spots publicitarios. Ya el fin de semana, ¿no? Exactamente, el 8 de agosto. Así que, bueno, para que empieces a, básicamente, a escuchar con atención para saber qué es lo que vas a votar en estas elecciones. Sobre todo porque dicen las encuestas que hay una cantidad importante de indecisos de aquellos que todavía no definen su voto. Y lo que se dice también es que en estas elecciones de medio término quizás uno le pone un votito a alguien que en una elección de ejecutiva, que en donde elegimos presidente, no lo haría. Si arriesga un poquito más, ¿cuál es tu sensación en ese sentido, Tano? Puede ser, sí, sí, sí. Hay que ver después porque... Todo puede pasar. Ponemos la información en pantalla. Aparte, últimamente los encuestadores vienen fallando de manera espectacular. Así que, bueno, vamos a poner igual en pantalla. Efectivamente, ponemos la información en pantalla para dar cuenta de qué es lo que va a pasar en estas próximas elecciones. El 12 de septiembre son las PASO. Falta muy poquito. Ya ingresamos en el mes de agosto. Básicamente, mes y medio, un poquito menos. Tenemos las elecciones PASO. Y el 14 de noviembre son las generales. Tenemos que decir que, en realidad, en un año normal, las PASO deberían haberse desarrollado en este mes de agosto y las generales en octubre. El tema es que, por el COVID, y en concordancia con todos los partidos políticos y frentes electorales, decidieron pasarlo un poquito más. ¿Por qué? Porque estiman que para septiembre ya podemos tener algo bastante parecido a la normalidad y un avance interesante en cuanto a vacunas. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, recordar que el domingo arranca la campaña en medios audiovisuales, así que seguramente van a nutrir todas las pausas, las presentaciones de nuestros representantes o quienes quieren ser representantes del pueblo. Y te diría que la campaña en general, porque la mayoría de los frentes electorales ya están previendo actividades, vamos a tener presencia de muchos funcionarios políticos nacionales. Hoy viene una en particular. Sí, es verdad. Patricia Búlpiz, ¿no? Exactamente. Y en un ratito vamos a estar hablando de eso y de lo que ha pasado durante el fin de semana, porque Juntas por el Cambio arde. Y sobre todo el fin de semana hubo novedades interesantes. Pasemos a la otra información, porque vamos a compartir con ustedes qué votamos. Esto me interesa a mí, Agustina. Exacto. Vamos a renovar la mitad de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. O sea que a la Cámara de Senadores entran... 19 personas. Y salen... 19 personas. Bien. En la Cámara de Diputados entran 24, salen 24, es exactamente la mitad. Lo mismo que ocurre en los consejos deliberantes. Pero aquí hay que hacer una distinción, porque en algunos consejos deliberantes de departamentos más chicos están compuestos por 10 personas y otros consejos por 12 personas. Claro. Con lo cual en algunos van a salir 5 y entran 5 y en otros salen 6 y entran 6. Todos ellos asumen en mayo del año que viene. Exactamente. Por eso en algún momento se especuló con que las elecciones de Mendoza iban a ser recién el año que viene. ¿Te acordás que lo explicaba el ministro Víctor Ibañas? Porque decía, si el mandato termina el año que viene, recién en abril, ¿por qué hacerlas tan antes? Bueno, decidieron ir en conjunto con la Nación. Por lo tanto, los legisladores que están vigentes hoy van a estar hasta mayo del año que viene y allí se hace el recambio. De todas maneras cumplen también estas elecciones, una función que es la de que ustedes, nosotros juzguemos en cierta medida a quienes están hoy por hoy al mando. Entonces se toma muchas veces este punto intermedio como decir, bueno, hay aval o no hay aval, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el desarrollo que quien gobierna viene llevando adelante de acuerdo a los resultados que se dan. También tiene esa forma de poder ir nivelando las fuerzas. Está todo bien pensado, el problema es que después hay que llevarlo a la práctica. Sí, tal cual. Y sobre todo considerando la noticia que tuvimos el viernes pasado de este aumento para los legisladores que nuevamente genera polémica, que tenemos que decir, mientras pasamos a la otra información, yo les voy contando, que el aumento de los legisladores es algo que les correspondía, porque estamos hablando de un 12% que les llegó absolutamente todos los trabajadores estatales, sobre todo aquellos que forman parte de Administración Central y los legisladores dependen de la paritaria Administración Central. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo un aumento del 12% en un sueldo de 40 mil pesos que en uno de 200 mil. Con lo cual, a ver, para redondear, los legisladores van a terminar cobrando 230 mil pesos. 30 mil pesos de aumento. Exactamente, de aumento. Y reciben de bolsillo. A ver, si hablamos a nivel nacional, vamos a decir que cinco diputados son los que terminan su mandato. Esto es a nivel nacional, lo que mostrabas recién tiene que ver con la provincia. La provincia. Pero a nivel nacional, vamos, primero por diputados. Exactamente. En diputados, vamos a elegir cinco nuevos diputados que nos van a representar en Mendoza, porque son estos cinco los que terminan su mandato. Y estamos hablando de Omar Félix, de Claudia Najul, Luis Petri, José Luis Ramón y Federico Samarvide. A ver, ¿qué podemos decir respecto a estos cinco? Que Omar Félix, Claudia Najul y José Luis Ramón quieren ingresar a la legislatura de nuestra provincia. Exactamente. Quieren bajar a la provincia y de hecho son candidatos y es muy probable, yo te diría prácticamente cantado, que esos tres ingresen. Petri no. Petri se quedó afuera. A pesar de que quería ser candidato, se ha quedado afuera de estas elecciones y en el caso de Federico Samarvide va a ser un candidato suplente en la lista de diputados nacionales. Bien. Y si pasamos a la última información, nos vamos a encontrar con la Cámara de Senadores de la Nación, en donde hay tres legisladores, únicamente tres que representan a Mendoza y los tres terminan su mandato. Hablamos de Julio Cobos, de Pamela Berasay y de Anabel Fernández Agasti. Julio Cobos, que está en la Cámara de Senadores, va a ser candidato por la Cámara de Diputados y es muy probable que ingrese. Anabel Fernández Agasti, que está en la Cámara de Senadores, va a ser nuevamente candidata a la Cámara de Senadores. Y Pamela Berasay va a acompañar a Julio Cobos en la lista de candidatos a diputados nacionales. Fíjate cómo todo se reconvierte. Sí, se entrecruza, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo que ustedes van a poder elegir, lo que todos vamos a poder elegir en definitiva y queríamos también hacer este repaso para terminar de armar un mapa, ¿no? En la cabeza y cuando vayas a votar sepas justamente de qué se trata esta elección intermedia que se va a dar en todo el país. Y lo vamos a volver a hacer ya más centrado el momento cúlmine de la campaña y llegadas a las próximas elecciones. El 12 de septiembre entonces son las PASO y el 14 de noviembre las generales. ¿Para qué sirven las PASO si cierro con esto, Agustina? Bueno, para... Dirimir internas. Exactamente. Para eso y para ver quién queda habilitado. No hay mucha interna. No hay mucha interna. Sería lo ideal, pero no la utilizan mucho para eso. Pero también recordemos que hay un piso que tienen que superar para quedar habilitados a participar después de las elecciones generales. Así es, tal cual, que es del 1,5 a nivel nacional y del 3% a nivel provincial. Cambiamos de tema a 7.50.